Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en medio de la limpieza que se realiza en Michoacán a través de las redes sociales, en específico por la cuenta de Facebook de la Policía Comunitaria, se difundió un video donde se ve a Jesús Reina García, exsecretario de Gobierno de Michoacán, y a José Martínez Pasalagua, líder transportista y exdiputado local del PRI, en plena reunión conservando Gómez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. En el video de 47 segundos se alcanzan a escuchar frases de La Tuta como derechitos, como hombres legales, aquí lo vamos a hacer por el bien de todos.